Pon mucha atención que no te vine a hablar de críticas, no partidos políticos Porque esto no es política específica, manera de hacerlo con un rap Préstame tu oído lo que te voy a contar Pon mucha atención que no te vine a hablar de críticas, no partidos políticos Porque esto no es política específica, manera de hacerlo con un rap Préstame tu oído lo que te voy a contar No te voy a hablar quien ha creado mil lugares, habla con profesionales, es el gran Yunes Linares Él la pasa trabajando, publicando, mejorando Así su reputación a todo el pueblo está mostrando, con acciones demostrando No se haría justicia si se pusiera en libertad a quien dejó en paz Viajando, reportando, haciendo, deduciendo, Veracruz comprometiendo Por ustedes lo está haciendo, creación de nueva escuela, distintas carreteras Otro gobernador lo ha hecho de esta manera Con acciones publicando cualquier página social Lo que a los veracruzanos él nos quiere demostrar Por el principal factor de este país es la pobreza Hace combatirla, tener mucha certeza Certeza de ayudarnos unos a nosotros Miguel Ángel Yunes quiere el bien para todos He hecho mi parte, la seguiré haciendo Préstame tu vista, observa boca del río Veracruz creciendo y saliendo de los líos Poco a poco se trabaja, no se logra fácil Mala delincuencia, tema que está muy frágil A pesar que hable, en el tiempo le da basto Y la economía es un tema muy nefasto Sigo rapeando, aclarando, claro, como ha trabajado Con el poder sí que te lo ha demostrado Lo que muchos antes no habían logrado Qué bueno que tú ya por él en este tiempo has votado Pon mucha atención, no te vine a hablar de críticas No partidos políticos, porque esto no es política Específica manera de hacerlo con un rap Préstame tu oído en lo que te voy a contar Pon mucha atención, que no te vine a hablar de críticas No partidos políticos, porque esto no es política Específica manera de hacerlo con un rap Préstame tu oído en lo que te voy a contar